Hola, a ti que me escuchas desde Juan Diego Network. Soy Natalia Garza, nutrióloga, y este es el día 25 del reto Eres tu cuerpo, mejora tus hábitos. Ya hemos ido avanzando muchísimo en el reto, vamos más allá de la mitad. Vamos tratando de aprender sobre hábitos de alimentación, estilo de vida, tratando de darle el mejor de los cuidados a nuestro cuerpo. Y vamos a ver hoy un tema que me gusta mucho porque nos puede ayudar a convertir algo que a lo mejor nos está llevando al vicio a algo más virtuoso, algo que nos nutra más. Entonces vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en la templanza, que nos ayude a verlo con madurez y con sabiduría, que nos ayude a ver que no se trata de reprimirnos, sino de realmente ser muy virtuosos en cada una de nuestras decisiones, incluso en esas pequeñas decisiones de alimentos que comemos ahí por la tardecita o a media mañana, que nos ilumine, que tengamos esta relación tan estrecha con el Espíritu Santo, que incluso en esos detalles podamos elegir mejor y saber cuáles son los momentos para poder comer alimentos que tienen nutrimentos o nutrientes críticos, como los que hemos mencionado de sodio, altos en sodio, perdón, que tengan también azúcares añadidos y grasas trans o grasas saturadas, que nos ayude a saber cuáles son los momentos en donde podemos consumirlos y que la mayoría de las veces de la semana pues optemos por cosas más saludables para que nos hagan bien y sobre todo también para que nos fortalezcan mucho la voluntad. Hay algunas personas que no buscan snacks y que solamente con desayunar, comer y cenar ya están bien, pero hay algunas personas que buscamos snacks o colaciones entre comidas y también eso está bien. Si no elegimos bien nuestros snacks, corremos el riesgo de ir a la maquinita de snacks del trabajo, a la tienda de la esquina, a la alacena por unas galletitas, una bolsita de papitas o algún alimento que nos va a proporcionar más calorías vacías que nutrientes. Así como en nuestras finanzas podemos gastar, o sea, podemos tener gastos hormigas, no sé si hay escuchado ese término, esos gastos que son muy pequeños, que son constantes, que no son indispensables y que a la larga nos pueden afectar mucho el bolsillo, nos pueden afectar económicamente, pues así también puede pasar en la alimentación. Podemos tener estos ingresos de calorías hormigas, por así decirlo, ¿no? Estas calorías vacías que tienen nutrimentos críticos y que a lo mejor los comemos en pequeñas porciones y no nos damos cuenta, a veces es de forma inconsciente, ni lo contamos. Entonces debemos de tener cuidado porque es muy fácil que, como te explicaba, no seamos conscientes de esos pequeños bocadillos que hacemos entre comidas y quizás ahí podemos estarnos excediendo de azúcares añadidos, grasas trans, grasas duradas, sodio y calorías. Comer snacks puede ser muy bueno porque nos puede ayudar a cubrir nuestros requerimientos de fibra, de vitaminas y de minerales y también a manejar más nuestro apetito y a prevenir atracones si los elegimos bien, porque también nos pueden ayudar a estabilizar más la glucosa en la sangre, entonces eso nos puede ayudar mucho al buen manejo del apetito. Aquí te quiero mencionar algunos ejemplos de snacks saludables, aunque como también mencionaba en el episodio de ayer, los tipos de alimentos y porciones recomendados pues varían en cada persona, pero te quiero dar algunas ideas. Por ejemplo, una de estas ideas es fruta con almendras, nueces o cacahuates. Esa es una muy buena opción porque vas a obtener vitaminas, minerales y fibra. Además, la grasita que viene en las almendras, nueces o cacahuates amortigua el pico de la glucosa en la sangre que la fruta puede darte. Entonces, esto es muy bueno porque puede ayudarte a tener mejores niveles de glucosa en la sangre y también, por ende, a mantener un peso más saludable. Otra opción son los smoothies o los batidos o los licuados, como los conozcas, que es muy sencillo, puede ser leche sin grasa y fruta. Otra opción es yogur con fruta, puedes irte por un yogur que sea sin azúcar añadida, que sea sin grasa y una ración de fruta. Otra opción son palomitas, de preferencia caseras para que no sean procesadas y con muy poquito aceite y pueden ser unas dos tazas de palomitas, que esto equivale más o menos a una ración de cereal. Y también puede ser otra opción una barrita sin azúcar añadida y un poquito de almendras. Otra opción también pueden ser tostadas con queso, un paquetito de salmas, con queso panela, requesón o queso cottage bajo en grasa. Y generalmente, pues es bueno hacer estas combinaciones de alimentos que contengan carbohidratos, proteínas y grasas para que también te mantengas más satisfecho y que sean en porciones moderadas. Y eso te va a ayudar a que en tu siguiente comida, pues llegues más tranquilo, que no llegues con tanto apetito. Entonces, para el reto, simplemente vamos a tratar de ser más conscientes al momento de comer snacks y procurar que la mayoría de los días de la semana sean snacks con mayor aporte de nutrientes saludables y con poco aporte de nutrientes críticos o de calorías vacías. Y nos vemos mañana para el siguiente reto. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!